Muy buenas tardes chicos y chicas, vamos a por el segundo vídeo del reto de los 7 días. Hoy hablamos sobre la protección de recursos. Vamos a ver si os vais conectando. Estamos en directo desde la página del Instituto de Coaching. Vamos a ir variando los canales donde voy a hacer el directo. Algunas serán desde el perfil personal de Facebook, otras desde la página aquí del Instituto, otras serán desde el mismo YouTube. Concepción, muy buena de nuevo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Piki, ¿también cuánto tiempo? Así que nada, como os dije ayer, esto forma parte del reto. Será un vídeo de aproximadamente unos 20 minutos. Si tenéis preguntas, se contestarán y si no, pues lo dejaremos para otro día. Y ya está, ¿vale? Hola Piki, otra vez. ¿De qué me suena el tema? Concepción es experta en el tema de protección de recursos. Así que te diría que lo explicarás tú, que tienes más experiencia en ello. Bueno, vamos a hablar sobre la protección de recursos, que es un tema tremendamente recurrente y muy complicado, muy complicado. Hola J. Diego Sánchez. Otra vez. Nos vamos a ver todos los de la comunidad. Es muy frecuente, ¿vale? Este problema. Y hay mucha confusión también sobre ello, sobre cómo trabajar. Lo primero que tendríamos que decir es qué es la protección de recursos. La protección de recursos es cuando el perro protege algo o a alguien, principalmente es algo, mediante la agresión. A eso le llamamos protección de recursos, ¿vale? Puede ser, puede proteger comida, puede proteger juguete, puede proteger espacio, cuando hablo de espacio es su cama, el sillón, la cama de la persona, la caseta, puede realmente proteger cualquier cosa. Cuando hablamos de proteger a alguien, principalmente me refiero porque no se tiene que confundir con el instinto de protección. O sea, una cosa es la protección de recursos y otra cosa es el instinto de territorialidad. Son dos cosas muy diferentes. El instinto de territorialidad se da cuando son personas externas quienes quieren acercarse o quieren entrar en el espacio del perro o en la zona del perro, ¿vale? Y en cambio, es protección de recursos cuando incluso a la familia, no solamente a externos, sino también a la familia, les puede llegar a agredir para proteger un recurso. Y luego también, o sea, yo distinguiría aquí dos cosas. Distinguiría la protección de recursos con perros y la protección de recursos con personas. En este caso, con la familia ese día. ¿Por qué las distingo? Porque para mí, la protección de recursos con perros no le doy la misma importancia, ni de lejos, que la protección de recursos con personas. Para mí son escalafones muy diferentes porque cuando hablamos de, cuando un perro protege un recurso frente a otro perro, para mí entra dentro de la normalidad absoluta, en el sentido de que es de igual a igual, es de perro a perro, con lo cual el lenguaje es exactamente igual. Y si un perro está comiéndose un hueso, está comiéndose su comida, está con un juguete, y viene otro perro a tocar las narices queriendo coger ese juguete o ese hueso, es normal, ilícito y correcto que el perro que lo tiene, lo proteja y le diga al otro con un gruñido, tío, aléjate de mí porque esto es mío, ¿vale? Y en este caso, el perro ladrón, digamos, sería el que tendría que reaccionar de forma correcta, alejándose y respetando el espacio. Ahora bien, eso no me sería ningún problema, incluso no me sería ningún problema, o no sería un problema muy grande, en el sentido de que incluso dos perros pudieran tener un conflicto, entre comillas, por protección de recursos. En el sentido de, el perro tiene un recurso, vamos a ponerle un juguete, viene otro perro para que se pueda jugar, el que tiene el juguete le regaña, le dice con un gruñido, con un marcaje, tío, no me toque las narices, déjame el juguete que es mío, y el otro perro no lo entiende, porque tiene a lo mejor carencia de habilidades sociales, o es un perro con los huevines bien puestos, pero más que los huevines bien puestos, principalmente es que no entiende bien el lenguaje del otro perro, y entonces sigue invadiendo el espacio, y entonces ahí puede haber, digamos, como una regañina, lo que pasa es que las regañinas entre perros, por protección de recursos, suelen ser mucho ruido y pocas nueces, es una discusión entre ellos. Entonces, es un trabajo que hay que supervisar de forma constante, evidentemente, para que no llegue la sangre en el río, pero no me interesa tanto esa protección, sino la protección de recursos frente a personas, principalmente frente a los dueños o guías de la casa. Sobre todo si hay niños. Entonces, aquí podríamos hablar de dos cosas. Una es de cómo prevenir la protección de recursos, y la otra es de cómo actuar frente a la protección de recursos. ¿Cómo prevenirla? Hay que prevenirla desde cachorro. O sea, muchas veces, la gran mayoría de veces, se nos olvida trabajar este tema, porque pensamos que no tiene importancia, y luego viene cuando, o bien que no tiene importancia, o bien que, o sea, como que, no, si el perro no hace nada y tal, no pasa nada. Como que si le vamos a quitar la comida al perro, o vamos a coger la comida al perro a un juguete, el cachorro gruñe, ¡ay, mira qué mono! Con lo pequeño que es, y mira cómo gruñe el tío, ¡ay, qué mono! Estamos creando una bestia ahí, ¿vale? Porque el perro está aprendiendo a proteger su recurso gruñendo. Y después del gruñido, o sea, después del gruñido viene el marcaje. Después del marcaje viene el mordisco, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con estas tonterías que se hace de que un cachorro gruñe y nos hace gracia. Porque ahí estamos potenciando la protección de recursos. Hablo siempre en este contexto, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo cuando es cachorro? Pues, cuando le estamos dando de comer, tenemos que trabajar mucho el tema de que nos vea y que nos permita estar en su zona donde está comiendo y que no le entre ningún tipo de incomodidad estando nosotros delante. Que podamos en un momento dado coger su comedero o tocar su comedero para, por ejemplo, añadir comida. Pero el hecho de que nos vea a nuestra mano cerca de su comida y que no tenga miedo o que no tenga inseguridad de que le vamos a quitar la comida, sino todo lo contrario, que le vamos a añadir la comida. Esto no es cuestión de tocarle las narices al perro, al cachorro, sino que sería el hecho de acostumbrarle a que nuestra presencia cerca es algo bueno y no es algo malo, ¿vale? No es tocar las narices, no es quitarle comida, no es nada. Es importantísimo que hagamos este paso. Lo mismo pasa con el juguete, con un cachorro. Es importante, por ejemplo, trabajar el suelta en un cachorro para que no tengamos que pelearnos con él para que suelte las cosas de la boca, porque entonces el perro puede hacer presa con el juguete para proteger ese juguete y cuando le vayamos a quitar... Y volvamos a lo mismo, mira qué mono, tal, 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 tal. Hay que distinguir muy bien ese gruñido si es de juego, porque estamos jugando a un juego de presa, o si es realmente protección de recursos, ¿vale? Mucho cuidado con esto cuando es cachorro, porque, insisto, estamos creando, estamos... Si estamos creando y formando a una bestia, en ese sentido, ¿vale? Si el perro es de tamaño pequeño, bueno, pues la gente lo soporta más porque es un perro pequeño, no te va a hacer daño, pero cuando el perro ya es grande es cuando vienen los problemas. ¿Cómo podemos prevenir más el tema de la protección de recursos? También en cachorros, por ejemplo, o en perros jóvenes. Con la manipulación corporal. Sobre todo la manipulación corporal en la boca. Es importante que a un cachorro le podamos meter la mano en la boca, le podamos sacar la lengua, le podamos mirar los dientes, porque en un momento de emergencia se lo vamos a tener que hacer. Si está comiendo algo que no debe, que pudiera ser veneno, pudiera ser cualquier cosa que pudiera ser tóxica, le tenemos que poder meter la mano en la boca al perro y quitarle la comida que tiene dentro, en el caso de que sea comida, o cualquier objeto. A nivel de enfermedad, tenemos que poder abrirle la boca y mirarle la boca sin que sea una molestia para el cachorro ni que sea algo que luego nos gruña. Manipulación también en cuanto al cuerpo en general, cortarle las uñas, limpiar las orejas, limpiar los ojos, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque puede proteger su espacio, en el sentido, no te acerques a mí, ¿vale? Porque si no te voy a morder. Entonces, esto en cuanto al tema de la prevención. Mucho cuidado, mucho cuidado con este tema, cuando tenemos un, aparte de tener un cachorro, tenemos niños, ¿vale? A los niños también hay que enseñarles cuáles son los límites de los perros, es importantísimo. Y tenemos que observar muy bien que si el niño, por ejemplo, quiere quitarle algo de la boca, que es algo muy normal en niños, el perro ver un poquito cuál es la reacción que tiene. Y si el perro está avisando de que algo le molesta, que el niño respete, ¿no? Y eso es algo que tiene que haber educación por ambos lados. Pero hay que tener mucho cuidado porque la manipulación de un niño a un perro suele ser, uno, más brusca, dos, más invasiva. Entonces, tenemos que tener mucho ojo con esto. A nivel de protección, de espacios, de cama, de sillón, etcétera, etcétera. Un marcaje de un perro a un niño puede ser fastidioso, aunque sea leve, porque los niños tienen piel de mantequilla y un simple rasguño de colmillo aquí puede hacer que te tengan que hacer sacrificar al perro. ¿Vale? Yo me encontré específicamente con un caso así y pudimos salvar al perro. Pudimos trabajar con el perro, era un perro que no le gustan a los niños, y pues tenía un niño y tuvimos que trabajar esa convivencia. ¿Vale? Y fue por protección de recursos que el perro marcó al niño la mala pata, que el niño estaba lo suficientemente cerca como para que el perro le diera. Y evidentemente le hizo sangre y un niño con sangre, pues ya sabemos la que se monta, ¿no? Así que mucho cuidado porque retuvieron al perro, lo llevaron a una perrera, querían, empezaron a, ¿sabes? Querían hacerlo vía judicial y tal, querían liar una historia ahí que era bestial porque al final el destino del perro era el sacrificio cuando realmente no había motivo ninguno a sacrificar al perro. Pero lo que quiero que entendáis es hasta dónde puede llegar esto si no lo trabajamos bien. Un simple marcaje puede condicionar la vida de un perro si el marcaje se hace a un niño y le hace daño. ¿Vale? ¡Uy! Por Dios, qué rápido estoy hablando. Ahora contestaré las preguntas, ¿vale? ¿Cómo? Luego, evidentemente, es importante trabajar el autocontrol. Eso es impepinable. El autocontrol, que ya lo hablamos ayer, se tiene que trabajar absolutamente en todos los contextos posibles. Máxime también en el tema de la protección de recursos. ¿Cómo trabajamos la protección de recursos? Bien, aquí no voy a dar pautas, evidentemente, porque la protección de recursos es muy delicada porque la protección de recursos puede llegar a la agresión muy fácilmente y en el momento en que puede llegar a la agresión no se puede trabajar a nivel... Cuando no ha llegado a la agresión se puede trabajar un poco a distancia. Si ha llegado a la agresión es impepinable que hay que trabajar en persona, ¿vale? Porque el riesgo es altísimo. Entonces, no voy a dar pautas precisas porque para dar pautas precisas habría que conocer bien al perro, la situación, el contexto, el nivel de protección, hacia qué tiene protección, desde cuándo empezó, etc, etc, etc. ¿Vale? Pero lo que sí que podemos hacer es, si nosotros tenemos un perro que tiene protección de recursos, sin, a ver, ¿cómo os digo esto? Evidentemente, lo que tenemos que hacer es trabajarlo, ¿vale? Eso es la regla, el número uno. La regla número dos es, si nos pilla, por ejemplo, de sorpresa, que no sabemos si el perro tiene protección de recursos y lo vemos de sorpresa porque alguna vez tiene que ser la primera, vamos a intentar salvar los muebles, los muebles me refiero a la situación como sea, como sea, entreteniendo al perro, desviándolo, tal, desviar nunca es lo correcto en cuanto al trabajo con el perro porque no aprende, pero en ese contexto nos serviría porque tenemos que, insisto, salvar la situación de alguna manera para luego, ojo aquí lo que voy a decir, para luego poder trabajar la misma situación, pero ya cogiendo, digamos, el mando de la situación nosotros para saber cómo tenemos que exponer al perro al recurso, cómo y cuándo y qué tenemos que hacer para procurar que o bien no proteja ese recurso o bien si en el caso de que sea, por ejemplo, un juguete lo pueda llegar a soltar, ¿vale? Aquí lo importante es que toda situación susceptible de proteger, de que el perro tenga protección es impepinable que tenemos que luego provocar las mismas situaciones, esto lo digo siempre, cualquier cosa que queramos trabajar con el perro tenemos que provocar las situaciones simuladas para poder trabajar con calma, sin prisa, sin frustración, sin miedo, toda esa situación y poder terminar bien las situaciones de trabajo, ¿vale? Si lo queremos hacer en el contexto real nos van a invadir los miedos, nos van a invadir los nervios, nos va a invadir la frustración, nos va a invadir las prisas y con esos ingredientes no vamos a solucionar absolutamente nada y mucho menos en contextos donde puede haber una agresión que cualquier duda por parte nuestra es una batalla ganada por parte del perro, una batalla psicológica, ¿vale? Entonces, para mí lo más importante ahora que hay que trabajar en la protección de recursos con perros es la batalla psicológica, precisamente, no enfrentarte físicamente al perro en plan lucha de a ver quién tiene más cojones de los dos y a ver quién lo quita antes, sino, vosotros si os fijáis muchas veces cómo un perro protege un recurso frente a otro que está acercando utiliza exclusivamente el lenguaje corporal y la proyección de la energía. Muchas veces sin un simple sonido, sin un simple sonido está echando al otro perro del espacio en el que está protegiendo, ¿vale? Pues ese mismo rol es el que tenemos que coger nosotros a nivel psicológico de yo no me voy a enfrentar a ti físicamente, pero tampoco voy a huir aunque me estés amenazando, ¿vale? Porque si nos vamos cuando el perro nos está gruñendo, el mensaje que le estamos transmitiendo es cuando tú me gruñes yo tengo miedo y me alejo. ¿Qué va a pasar? Que el perro cada vez va a gruñirnos con más distancia y esto me lo he encontrado en infinidad de casos, pero en infinidad. Entonces, no tenemos que irnos pero tampoco tenemos que provocarle y cabrearle, ¿vale? Es muy psicológico esto. Tú vas a ganar la batalla con el perro solamente con tu lenguaje corporal y tu proyección de la energía igual que hacen ellos, ¿vale? Para eso tienes que mantener la templanza, para eso tienes que mantener la calma, para eso tienes que mantener la seguridad y para eso tienes que sobre todo no enfrentarte físicamente al perro. Es impepinable, una batalla física va a empeorar las cosas y esto es importante que lo tengas en mente. Me he encontrado muchos casos que se ha intentado trabajar la protección de recursos con una batalla física bien queriendo coger las cosas con la escoba, con la fregona, con un palo, con no sé qué, con no sé cuánto y al final lo único que hace es enfurecer mucho más al perro, romper la confianza con el perro y terminar mal, la cosa termina mal, ¿vale? Entonces, el perro no tiene que tenerte miedo, el perro tiene que respetarte, son dos conceptos completamente diferentes y el respeto y el respeto no es miedo, son dos cosas. Entonces, yo lo que abogo es, insisto, no voy a dar pautas precisas porque cada contexto es muy diferente del otro, hay perros con una muy alta protección de recursos que han llegado a la agresión y aquí hay gente que lo sabe porque es su caso y hay protecciones de recursos más leves, ¿vale? Entonces, en función de cuál es la protección de recursos, de la edad del perro, del contexto, de cuánto tiempo lleva con la protección, cómo se le ha fomentado, porque un perro no nace con protección de recursos, hacia nosotros, ¿vale? El perro va a reaccionar frente a algo que para él sea una amenaza y lo va a proteger. El trabajo nuestro es hacer ver al perro que nosotros no somos una amenaza para su comida, para su juguete, para el sillón, para no sé qué. Ese es el trabajo que tenemos que hacer desde el principio, ¿vale? Así que esto es lo que os quiero comentar del tema de la protección de recursos. Si tienes un perro con protección de recursos que ha llegado a la agresión, por favor, contacta con un profesional en persona, porque es impepinable que lo trabajes de forma presencial. Impepinable, ¿vale? Si tiene una protección leve, sí que se puede pedir algún tipo de, entre comillas, consejo, pero en este tipo de cosas, en ese tipo de trabajos, no es tanto el qué, sino el cómo. ¿Por qué hay que controlar muy bien nuestra energía? Hay que controlar muy bien nuestro lenguaje corporal. Hay que controlar muy bien nuestra intención que ponemos en el momento, ¿vale? Entonces, esto se trabaja mucho mejor, evidentemente, en persona que no a distancia. Y, insisto, si hay agresión o hay riesgo de agresión, no vale distancias. Hay que trabajar en persona, ¿vale? Venga, pero, Concepción dice, ¿pero por qué se da tanto el problema? ¿Es por una mala educación? Es por una, no es por mala educación en sí, sino que es por haber alimentado sin querer, fortalecido sin querer esa protección de recursos porque no hemos sabido hacerlo, o bien porque nos hemos enfrentado a él, o bien porque le hemos dejado hacer por miedo. Entonces, eso va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que ya no hay tutía. Y especial cuidado, por favor, con el tema de niños, ¿vale? Sandra, hola desde Blanes, muy buenas. Laura, una de mis perritas presenta protección de recursos con la otra perra, pero solo de comida, los juguetes y los comparten. Cuando creció, empezó con la protección de recursos conmigo, pero lo que hice fue empezar a agregar comida diferente todos los días mientras estaba comiendo y eliminó el comportamiento. Muy bien, Laura, muy bien. El tema es que el perro coja confianza con nosotros cerca porque no somos una amenaza de quitarle nada, sino que somos algo agradable cuando estamos cerca, ¿vale? Rosalía, muy buenas. Lu, se ven muchos vídeos donde fomentan la protección a niños y sus propios padres no pueden acercarse. Sí, es un problema porque se piensa que hace gracia, mira cómo protege al niño y luego es un problema de narices, pero de narices. El perro no tiene por qué proteger nada en casa. El perro tiene que ser uno más de la familia, uno más que está en casa, o sea, tiene que proteger frente a intrusos o frente a cualquier amenaza real. El tema es que no tenemos que alimentar las amenazas ficticias, las amenazas imaginarias del perro. Ahí tenemos, ahí tiene que haber una alerta por parte nuestra y trabajarlo. Ana, muy buenas, Esther, conexión, sí que es muy importante la parte psicóloga, ante un perro sí, psicológica, sí, es importantísima. Shirley, ay, mi estimada Mónica, no sabes cuán oportuna es tu publicación. Justo estábamos pasando este conflicto en casa, mi Ajax solo me deja tranquilizarlo a mí porque nunca reaccioné y solo mantuve la calma y la firmeza. Con mi esposo y mi hija mayor he perdido la confianza porque han reaccionado mal con él. Shirley, lo bueno que tienen los perros es que la confianza se puede restaurar. Entonces, tu marido y tu hija lo que tienen que hacer es imitarte en todo lo que hagas. Tú tienes que enseñarles a ellos cómo mantener la firmeza, cómo mantener la calma, cómo mantener la templanza para que vuelva a recobrar otra vez la confianza con Ajax, ¿vale? Entonces, yo te diría que fueras tú la profesora de tu marido y de tu hija que te imiten si quieren volver a restaurar la confianza con él. Los perros perdonan, los perros no son rencorosos, los perros si tú les demuestras confianza, ellos te van a devolver la confianza, ¿vale? Ahora entiendo todo. Me alegro de que haya hecho un clic ahí. Bueno, chicos, como digo, no es un vídeo que va a durar una hora, son vídeos cortitos. Este vídeo se va a quedar aquí en la página, también lo voy a colgar en el canal de YouTube. Cualquier cosita que queráis comentar, la comentáis aquí o en el canal. Yo no puedo, los comentarios en el canal de YouTube no los puedo contestar porque son cientos de mensajes y no me da la vida para contestarlo, pero sí que los leo, ¿vale? Así que, a ver. Sandra, el lunes adquiero un pincher de casi tres meses de protectora. Ha estado con su hermano y mamá, pero no dejó de ver tus vídeos. Potencia de recursos, ya mismo lo trabajo. Un consejo para los primeros días, please. Sandra, tienes que tener en cuenta que un perro no lo conocemos, un perro que cuando adoptamos un perro no lo conocemos realmente hasta que pasan al menos dos o tres meses. No saca su verdadero temperamento, su verdadero carácter, ¿vale? Yo lo que haría con él sería, igual que si cogieras un cachorro, sentar las bases desde el principio, sentar un poco la rutina desde el principio, las normas y los límites en casa de hasta dónde puede llegar el perro y hasta dónde no, si se puede subir al sofá o no, si se puede subir a la cama o no, si puede entrar en la cocina o no, si puede entrar en la habitación o no. O sea, todo eso hay que dejárselo claro desde el principio al perro para que sepa cómo tiene que moverse por la casa. Intentar darle toda la confianza del mundo, trabajar desde el principio el autocontrol, trabajar mucho la calma, trabajar mucho la confianza, porque conforme pasen las semanas, o sea, y trabajar esto como si fuera un cachorro. El tema de la proporción de recursos, si no has podido ver la parte de la prevención, míratelo después, porque yo trabajaría con él, que recién lo traéis, y va a venir virgen en el sentido de que va a venir dubitativo hasta que coja la confianza y en ese periodo de dudas del perro es cuando nosotros tenemos que meternos para instaurar esa base de confianza en todos los campos, porción de recursos, paseos, comidas, así que trabajarlo como si fuera un cachorro y así le vas a ir dando confianza, porque si por lo que sea el animal tiene porción de recursos y no te la manifiesta desde el principio, pero te la puede llegar a manifestar más adelante, no esperes a más adelante sino que empiece a trabajar desde ya, ¿vale? Y también dejarle un poco de tiempo que se adapte a la casa, a la rutina y tal. Shirley, nosotros estamos trabajando pero veo que su miedo nos traiciona. Lo malo de las personas es el miedo, ¿vale? Tendemos a guardar en la memoria las cosas negativas y entonces, uy, este perro me ha mordido, ya tengo miedo y nos condiciona mucho. Entonces, es importante que se vean reflejados en ti, que vean que cuando tú trabajas con Ajax, el perro no tiene absolutamente ningún problema contigo y cuando trabajes con tu marido y con tu hija, estate tú presente y sé tú el referente, no solamente del perro sino también de ellos. Échales una mano, enséñales a cómo mantener la compostura a nivel de la calma, de la templanza, etcétera, ¿vale? Tú tienes que ser ese espejo. Ya le he compartido este vídeo a ella. Bueno, pues saludo al marido y a la hija de Shirley. Lu, fue la primera vez en los ocho años, yo no sé si por cierto el recurso no tuvo miedo o que la lastimé porque Dina ha trabajado el hueso en el diente. Ahora no sé de qué comentas, Lu, porque no veo el primer mensaje. Claro, está que puse mi firme y le dije no y le saqué el hueso. Sí, pero recuerda, Lu, hay veces en los que simplemente un no va a estar para el suelta, pero ojo con enfrentarnos, ¿vale? Mucho ojito con enfrentarnos a las duras. Depende de qué perro, si los tiene bien puestos, el enfrentamiento no va a ser nada bueno. Bueno, mil besos y nos vemos mañana en el siguiente directo del vídeo número 3 del reto de los 7 días. ¿Vale? Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.